Un hecho que entristece a la educación, pero sabemos que toda situación difícil, crítica o dramática tenemos que sacar las grandes oportunidades. Bueno, en esta ocasión vine a recorrer las instalaciones del jardín aquí de la escuela número 2 Almirante Brown que en horas de la madrugada por un desperfecto eléctrico ha sufrido un incendio, lamentablemente con pérdidas totales materiales. Entonces afortunadamente digo que hay que sacar de esta crisis una oportunidad porque debemos dar gracias a Dios de que no había ningún personal aquí, ni docentes, ni niños, nadie, afortunadamente no lamentamos daños humanos, accidentes de alguna persona, así que ya estuvimos, tomamos contacto con los directivos del jardín, los directivos de la escuela, recorrido las instalaciones y hemos dispuesto que, como seguimos de aquí para adelante. ¿Qué se va a hacer con la escolaridad de estos chicos que estaban transitando justamente en este establecimiento? Bueno, acabamos de reunirnos con la señora directora, en el día de mañana habrá una reunión con los tutores y el lunes a clase los niños. Ya hemos hablado con la directora de la escuela primaria para que disponga de dos ambientes para volver a montar el jardín. El Ministerio de Educación mañana, en horas ya de la mañana, traerá todo el mobiliario escolar, el equipamiento escolar totalmente nuevo para que los chicos el lunes nuevamente estén en clase. Y mañana los directivos se reunirán con los tutores, les explicarán lo que ha ocurrido, pero aquí lo más importante es que los chicos vuelvan a clases que no tengan pérdidas en sus tiempos escolares. Son establecimientos que ya cuentan con sus años, no solo este, sino muchos otros. ¿Se hacen por allí los controles habituales para que estas cosas no sucedan? ¿O si suceden, no ceden en horarios de clase cuando hay tantos niños? Nosotros tenemos un área de mantenimiento y de infraestructura escolar que permanentemente están en contacto con los directivos para justamente llevar adelante los ajustes necesarios. Bueno, esto fue un desperfecto eléctrico, lamentablemente nos ha llevado a esta pérdida, pero siempre estamos trabajando al lado del equipo directivo que reclama en forma permanente desperfectos eléctricos, temas de cañerías, bombas de agua y demás. Aquí la consigna es la no pérdida de clases y tener los niños lo más seguros posible. Lógicamente que esto pasa es un hecho lamentable, pero estamos trabajando todos juntos para que los chicos el lunes estén en clase nuevamente.